Aquí hay un niño que quiere tocar una canción conmigo, yo no le puedo decir que no, antes de irme tengo que cantar con él, ¿verdad? Es de ustedes, es de aquí, es hijo de ustedes, de ustedes, de ustedes. ¿Cómo es tu nombre, hijo? El gran José, José, José. ¿Cuál vamos a cantar? Papá, eso fue, usted es el que manda, usted es el que manda, ¿qué dicen? ¡Qué despecho, ni qué despecho! Ya me da lo mismo, vale, que te digo, vamos un progreso. Y ya, ya, a tu salada, pa, ya, de rato, ya, de rato, pregúntate, ¿quién lo reemplace? ¿Qué te lo he sentido? Porque el cuerpo da la boqueta, ahí me sube, me va, me lleva, me trae, me suelta y me atrapa. Y esto te vengo a decir, ay que despecho ni quien Y yo quiero que diga lo mismo, la suerte que te digo Tóquelo José, tóquelo, 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 tóquelo Vamos hijo ¡Ay no ve! ¡Ya llegó! Un aplauso para José Fuertes Los quiero mucho Clemencia Hasta la próxima Diego Baza Y el que la pasó sabroso con nosotros Yo quiero que nos despidamos Con las manito arriba, todo el mundo arriba Con las manito arriba ¡Gracias!